Yo ya no tengo cura, pura gueta y fisura, está en temperatura, me comí la basura, rodeado de esculturas, recontra mega luna, en esta otra vez, en esta otra vez. Bienvenidos al podcast de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora y gestora cultural y les invito a acompañarme a descubrir el fascinante mundo del arte contemporáneo. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Temporada de Relámpagos. En esta ocasión visité la muestra de una artista chilena en Buenos Aires. Justo un par de días después de haber ido a Chile a presentar mi libro, El Lado Oscuro del Arte, el libro sobre robos de obras de arte que también incluye algunos casos paradigmáticos del país vecino chileno. Fue un evento hermoso, así que quiero aprovechar para agradecerle al Museo Histórico Nacional y a los museos que hicieron posible que esta presentación pudiera llevarse a cabo en un contexto increíble. Así que estoy muy feliz con todo lo que pasó allá. Ya estoy de vuelta en Buenos Aires, así que ya retomamos todas las actividades de fines de semana, de Temporada de Relámpagos, las salidas, las visitas por museos, por galerías, por sitios históricos de la ciudad. Así que pueden consultar la agenda en Temporada de Relámpagos.com o en las redes sociales, principalmente en Instagram, que es la que siempre tengo un poco más actualizada. Ahora las dejo con Paulina Silva Aullón. Bueno, estamos en la muestra Vampira de Paulina Silva Aullón de Santiago de Chile y estás acá en Buenos Aires exponiendo en MITE. Hace unos días inauguró la muestra, ¿no? Hace poquito. La muestra inauguró el día 25 de abril. 25 de abril. Y tiene un título bastante sugestivo, que fue como lo primero que convocó mi atención porque soy bastante fan de las historias de vampiros y dráculas, etc. Así que entré por ahí. Buenísimo. Entonces compartimos como un mismo gusto, un mismo interés. A mí también me interesa el mundo que se ha construido en torno a los vampiros, esta figura literaria, cinematográfica, que es muy fuerte y que tiene también diferentes aristas, como diferentes miradas, pero siempre como que hay algo que lo atraviesa que es en común, que es esta sed constante de sangre, de poder, de belleza y de inmortalidad. Y te introduciste en este mundo nocturno y vampírico a partir de los jardines botánicos. Me he contado de una historia muy particular en Lisboa. Claro. Bueno, esta investigación de largo aliento se inició en 2019 cuando fui a investigar el jardín botánico tropical de la ciudad de Lisboa, donde crecen más de 600 especies vegetales que fueron extraídas de las diferentes colonias que tuvo Portugal en su pasado imperial. Este jardín, fundado en 1906, nace como un verdadero laboratorio de rendimiento económico en torno a las plantas. Entonces se investigaba en este jardín cómo hacer que, por ejemplo, no sé, una planta, o sea, investigarla cuánto tiempo era necesario que se reprodujera para después como trasladar esa misma investigación como a las diferentes colonias y, bueno, y así es como es el pasado, viste, de la edad moderna que se funda bajo los cimientos de la colonialidad. Y es una fecha que coincide, por lo menos en Buenos Aires también, con los primeros jardines botánicos, los jardines zoológicos. Creo que en Europa también es como el siglo XIX, donde empiezan a diseñarse ese tipo de espacios pseudo salvajes. Sí, claro, como para demostrar también su poderío, ¿no? Esta manera de dominar la naturaleza de la otredad y de poder hacer con ella lo que uno finalmente quiera, ¿no? Y acá estuviste investigando nuestro jardín botánico, el de Palermo. Sí, estuve investigando el jardín botánico de la ciudad el año pasado, ya que vine a realizar una residencia en URRA durante los meses de junio y julio de la mano del curador argentino Sebastián Vidal Mackinson, que actualmente es el curador de Vampira. Y fue una experiencia muy gratificante, en la cual ambos nos adentramos durante la noche en el jardín botánico. Pleno invierno encima, cuando a todo el mundo le escapa a ese lugar totalmente a cielo abierto. Sí, a cielo abierto, e hicimos estos recorridos sensibles, en el cual integramos, no sé, diferentes charlas, tomamos mate. Fue muy hermoso, la verdad, como este contacto y unión como corpórea con la naturaleza nocturna, ¿no? Y de ahí tomaste algunas plantas, alguna inspiración que se ve hoy en día en las horas que estás exhibiendo en Buenos Aires. Mira, en específico así como una planta, no, pero más bien como la temperatura del lugar, la cadencia, como la sonoridad del, el sonido del lugar, ¿ya? Y la templanza, la oscuridad, las sombras, pues fueron cosas muy bonitas, porque durante estos recorridos claramente caminamos, transitamos por los mismos lugares, por los mismos parajes, pero cada vez que volvíamos dudábamos si es que habíamos hecho ese mismo recorrido o no. Porque estaba muy atravesado también por la propia emocionalidad, cómo había sido ese día, tanto para Sebastián como para mí, la luminosidad, hubo días que... Bueno, también vimos cómo al pasar los días la oscuridad acechaba el jardín, ¿ya? Al principio, no sé, por el jardín oscurecía más tarde y cada vez fue oscureciendo más temprano. Entonces, eso también generó como mucha inspiración para esta exposición. Y elegiste unos marcos, para decirlo de alguna manera, muy particulares. ¿Ya venías trabajando con esta irregularidad? No, yo más que nada vengo de una producción pictórica de Caballete, sobre Caballete, que es más mi... donde ha sido mi terreno. Y este, la verdad, ha sido un camino súper nuevo para mí, el trabajar sobre un material que rosa el textil, que permite como cortes, tanto recto y regulares, y sobreposición también de este mismo material. Entonces, ha sido como una... como un nuevo camino basado en la experimentación artística, la investigación artística, y eso me ha tenido muy contenta, ¿verdad? Como poder explorar nuevas aristas, es muy bello. ¿Y la pintura qué es? Los trazos naranjas. Ah, la materialidad es pastel seco, creo que acá en Argentina se le llama pastel tiza. Y es un material con el cual yo ya vengo trabajando hace un tiempo. Me gusta muchísimo la textura que... la textura que genera como el roce de este material sobre esta especie de textil, como se arrastra el pastel tiza. Además que tiene una cosa muy bonita, que cuando se dibuja sobre este material, sobre el textil negro, que es como un símil al terciopelo, desprende como una especie de vapor. Entonces hay como una alquimia. ¡Ay, qué curioso! Una cosa súper mágica, muy bonita. Entonces está... siempre estoy como ahí en ese universo, como... como de las fuerzas o de las energías sutiles. Sí, es muy bonito. Bien, bueno, es una muestra muy recomendable. La verdad que me encantó, por eso tenía ganas de... de charlar un poco más en profundidad con vos. Buenísimo, ¿no? Y feliz. ¿Y hasta cuándo se puede visitar? Hasta el 9 de junio. Bueno, muchas gracias. No, y gracias a ti por la entrevista. Gracias.